Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Dioscore, bienvenidos a un nuevo Unboxing Review. En este caso tenemos un unboxing de esta capturadora, la U601, teóricamente es el modelo rojo, y a su vez hacemos una review de estos micrófonos Lavalier, uno está aquí con el micrófono incorporado y el otro está conectado a la cámara. Si la calidad del audio es aceptable y creo que la review merece ser una valoración, tendréis el enlace de compra a través de Amazon Afiliados en la caja de descripción. Si veo que no merece la pena, ya digo, meh, lo vais a anotar vosotros mismos si merece o no la pena. Entonces, esta capturadora, ¿qué curiosidades tiene? De esta marca de Digit Note, ya he probado otra capturadora que era compatible con capturar 4K 25 o 30 fotogramas por segundo. ¿Cuál era el problema? La entrada, tiene que ser 25 o 30 fotogramas por segundo. Si le metíamos una señal de 60 fotogramas por segundo no lo capturaba. Capturadoras que dicen que graban 4K, pero que no aceptan una entrada de 4K 60 fotogramas, que es el estándar en monitores, pues tenemos muchas. Desde la Gato, Camlink, etcétera, tienen ese problema. Solo son 4K 60p las que son capturadoras internas. Esto es una capturadora pastrú, es decir, que entra el HDMI, sale el HDMI, con lo cual puede ir conectado al monitor sin latencia y saca la señal de esa señal haciendo un puente. Este modelo, teóricamente, soporta 4K 60 fotogramas por segundo HDR, es decir, 4K 10 bits a 60 fotogramas lo puede leer. ¿Qué imagen te captura? 4K a 30 fotogramas por segundo. No te va a capturar 4K a 60, pero sí que te va a aceptar una señal. Con lo cual, es muy interesante por relación calidad-precio, la posibilidad de ser externa, etcétera. Y lo más gracioso es que Asus tiene un modelo exactamente igual que este. Son clavados que tienen las mismas prestaciones y cuesta el doble de precio. La gracia está es que, por ejemplo, el enlace que os pondré de Xboxbox prueba el modelo que no es compatible con el HDR. No es compatible con HDMI a 10 bits. Es HDMI a 8 bits, 4K a 60. Este es el que es compatible con 10 bits. Así que vamos a probarlo, ya que tenemos un monitor HDR y quiero ver qué tal funciona. Bueno, retomamos el unboxing. He tenido que repetirlo, pero bueno, lo he dejado otra vez más o menos como estaba. Aquí tenemos la capturadora. Como vemos, sí es el modelo rojo. Es bastante pesada. Nos incluyen un cable USB-A 3.0. Un cable USB-C USB-A para la alimentación. Y un cable HDMI, bueno, bastante sencillete. Manual, múltiple idioma, versión 1.1 en inglés y español. Y tarjetas de garantía de DigitNode, de 18 meses. Bastante bien. Vale. Esta es la capturadora. Totalmente construcción en metálica. Que nos avisen que, bueno, pues que el dispositivo puede ponerse caliente. Con lo cual, pues bueno, el que sea tan masivo el metal, pues viene a su punto fuerte. Entrada y salida de auriculares. Y aquí podemos ver las conexiones. HMI de entrada, HMI de salida, USB 3.0 y alimentación de 5 voltios. En el canal de Popbox, ¿de acuerdo? Él abrió su modelo. Y la cuestión esta es que estaban, los chips estaban raspados. Vamos a verificar si en este modelo hacen exactamente lo mismo. Porque lo más gracioso es que utiliza los mismos chips, es decir, del mismo fabricante que el modelo de Asus. Vale, levantamos. Vale, tiene pasta difusora, sí. Podemos ver Heatsins. A ver, con cuidado. Y bueno, sí que se puede apreciar la marca de los chips, son ITS. Así que, pues sinceramente, bastante... Básicamente, las pastas están para disipar. Este componente, este componente, este componente. Se me hace gracia que sean tan... ¡Ah! No me hay hambre. Torre está en alta de pasta, pero bueno, vamos a... Así garantizamos que estén bien puestos. Vale, pues vamos a ponerlo en marcha en el setup, a ver qué tal funciona. Buenas, hemos vuelto. Vale, con respecto a la Valier que tenía antes... ¡Ah! No está mal. Por el precio no está mal. Vuelvo a repetiros que os dejo el enlace en la caja de descripción. Bien, vamos a explicaros un poco el setup, qué es lo que tenía antes, qué es lo que tengo ahora, etc. Bien, antes tenía esto. ¿De acuerdo? Esto es el ATEM Mini. Esto es un dispositivo cojonudo. Posibilidades brutales para producción, directos, una maravilla. Su principal ventaja, su todopoderosa ventaja, es que se adapta a la señal que le metas por HDMI que quieras. Es decir, RGB, Jump, NOV12... Da igual, la señal de vídeo que tú le metas la va a adaptar. Incluso aunque fuera una señal 10 bits, ¿de acuerdo? La va a aceptar. La va a leer, la va a transformar en la resolución que utiliza y la va a escupir. Tanto por el HDMI, en formato Jump, eso hay que reconocerlo. No hay opción de modificarlo para que salga en formato sRGB. Y a través de la señal USB. Y dices tú, ¿es un problema? No, no es un problema. Simplemente es una solución por hardware. La principal ventaja es su compatibilidad de entrada. Le metas Jump, RGB, lo va a hacer perfecto. ¿De acuerdo? Y eso es su punto fuerte. Tiene picture to picture, puedes meterle gráficos a otros a través del software por USB. Está muy chulo. ¿Cuál es el problema? Es decir, que si tenemos una cámara que graba 4K, un monitor que graba 4K, como es mi caso, y queremos capturar esa imagen, tenemos que optar por un adaptador externo. Esto es un splitter, ¿de acuerdo? Es de una marca bastante cara, ¿de acuerdo? Pero es el único splitter que pude comprar en Europa. Europa. Esto me lo traje desde Alemania. Que tiene la opción de downscaling. Es decir, tiene una entrada HDMI, ¿de acuerdo? Que acepta 4K, 60 fotogramas por segundo. Y me da un pass through, una señal directa. Y una segunda salida que la permito, la puedo con estos jumpers, si quieres dar crudas, es decir, la misma resolución, duplicaría la señal. O hacer un downscaling. Es decir, reducir la resolución a la mitad. En caso de Windows, funciona bien siempre que la señal sea 8 bits. Porque Windows, digamos que la señal HDMI la transmite como RGB de 8 bits. ¿Cuál es el problema? Linux no pasa eso. Linux no emite en RGB, emite en jump. Y siempre es 10 bits. Siempre es la máximo bitrate que acepta el monitor. Es decir, si tienes un monitor que no es 10 bits, pues no te va a emitir en 10 bits. Pero jump funciona así, es su protocolo. Claro, ¿cuál es el problema? Que no puedo usar esto en Linux. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Trabajando desde Linux. Aquí tenemos el OBS. Vemos los consumos del recurso del procesador. ¿De acuerdo? Vemos un poco el consumo de Internet. Y con respecto a la resolución, como veis, estamos en resolución 4K. A 60 Hz. Lo único que tenemos, bueno, todos los botones están maximizados al 200%. Para que lo veáis en el streaming. Porque como la captura, la imagen de la señal que se está escupiendo, es una señal 1080. Si le hubierais a la resolución 1.1, todas las letras serían muy pequeñitas. Por eso tengo el OBS de resolución. En Windows, lo más gracioso es que tiene un punto intermedio, que es un 150, que hace que los botones no encajen bien. El 200% es lo más cómodo. Pero claro, de esta manera, pues como veis en el OBS, ¿de acuerdo? Tenemos la webcam, que es una capturadora, que es la que está utilizando para conectar a la cámara a la cara de alegría. Y luego tenemos la capturadora. Y funciona en resolución 1080 a 60 fotogramas. ¿Podría esta capturadora capturar una señal 4K? Sí, puede capturar una señal 4K. Pero el frame rate baja a 30 fotogramas por segundo. Si queremos emitir un streaming a 60 fotogramas por segundo, pues vamos a ser francos. Es mucho más cómodo streamer 1080 a 60 fotogramas por segundo que 4K. Primero, porque el consumo de CPU del OBS se va a disparar. Ventaja que con esto no se notaba. Y sinceramente es el hecho de que al final la gente en streaming le das un 1080 y le vale. ¿De acuerdo? Es decir, muy poca gente tiene realmente moditos 4K. La mayoría de la gente consume streaming en el ordenador mientras hay otras cosas. O en el teléfono móvil. Con lo cual realmente, vídeos grabados, vídeos elaborados, 4K, sí, está muy bien. Pero para un directo 1080 es más que suficiente. Y la solución de esta capturadora, pues leche, funciona. Estáis viendo que funciona. Eso sí, en Linux hace algo raro. ¿De acuerdo? Cuando cierro el OBS, ¿de acuerdo? Tengo que desenchufar la tarjeta. Es decir, si cierro el OBS y lo vuelvo a abrir, la capturadora es como que se queda en bloque negro. ¿De acuerdo? Desenchufo la capturadora, vuelvo a enchufarla por el USB. Además la tengo aquí cerca del escritorio. No tardo nada. Y funciona. ¿Por qué motivo? No lo sé. ¿Me acuerdo? Es un tema de mi kernel, puede ser, es un tema. Pero bueno, al menos voy a decirlo. Funciona. Que es un logro. Que este cacharro, que cuesta más que la capturadora. Este puto cacharro que cuesta más que la capturadora. No funciona. No puede hacerlo funcionar. Y no hay, pese a que dicen, no, es actualizable por firmware. Mirad, tiene ahí un puerto micro USB. Se ve, nada, no hay opción de mapear, nada, nada, nada. Esto no lo voy a tirar a la basura porque me ha costado una pasta y para otras cosas funciona. Vamos a ser francos, para otras cosas funciona. Yo el problema es que soy un friki, soy Linuxero y quiero hacer las mismas cosas que hago en Windows en Linux. Y me tengo que comer la tostada para encontrar las soluciones adecuadas. Así que, desde mi punto de vista, mi recomendación. Esta capturadora, que tenía la caja por aquí. Está tirada en la cama. Con lo cual, ¿esta capturadora merece la pena? Sí, por el precio merece la pena. Hay otras capturadoras con prestaciones similares. Vale, las capturadoras del gato, vuelvo a repetirlo. No soportan, quitando las internas, no soportan 4K a 60 fotogramas por segundo. Con lo cual, tendrías que sumarle un splitter, la Scam Link. Tendrías que sumarle un splitter y no te va a funcionar. ¿Para conectar una cámara que capture en 4K para hacer un streaming? Me parece que te estás flipando. A modo de usar una Cam Link para conectar una cámara a 4K para verse en una miniatura. O el streaming es a 8K, no tiene puta lógica, ¿vale? Entonces, esta capturadora es una solución funcional. Evidentemente es la primera generación de su tipo, cosa que funciona. No es perfecta, no sé por qué tengo que enchufarla y enchufarla. Pero bueno, quitando esa chorrada, que es muy fácil de solucionar, funciona. ¿Se arreglará a futuro con alguna mejora del firmware del kernel? Pues lo más probable es que sí. Así que, desde mi punto de vista, por el precio, que vuelvo a repetirlo, es más barato que este splitter, merece muy mucho la pena si tenemos un monitor 4K. En el caso de que tengamos un monitor 1080, tenéis los modelos hermanos inferiores, que para 1080 no va a dar ningún problema. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!